En todas las diócesis se haga oración por la lluvia. Mire, cada párroco es su parroquia, la mayoría, especialmente los que trabajan en el campo, a estas alturas hacen oraciones por la lluvia, misas. A veces la misma persona lo pide, que vayan a algún campo, que ahí se reúna toda la comunidad, se bendiga la semilla, se bendigan los implementos de la abranza y se lueve la Eucaristía, más o menos. Eso sí se hace, lamentablemente, en la fe, que a veces está muy frágil, tiene como una especie de anemia. Y con las anemias, pues bajamos también el ritmo, se baja la energía, se bajan muchas cosas. Entonces sí hace falta profundizar más en la oración, pedir con más fe al Señor. Y hacerlo de nosotros, lo que hace la gente decía, lo que nosotros debamos hacer, tenemos que hacerlo. Cuidar la naturaleza, cuidar los árboles, cuidar que hay un ambiente realmente propicio también para que el clima sea más benévolo.